Esos cabrones que ya no veas irradio Put your sauce, we sell GRJ Bulls, joder, no veas irradio Bolsillo lleno de plata, sin ti no valen de nada, de nada, de nada He visto nacer, he visto morir, evito pensarte pa' no sufrir, forever Mi amada me vidite, me acostumbrao a vivir al límite, tuc Mi amada se vuelna, acelero en tus curvas Real shit, madafaka, está de rodillas y ella no reza, estoy apurándome en la cerveza Hay vainas que hacer, hay vainas que hacer Tu cnama nixto zatep, samus y tils y mechler, nada que ver con usted Mama, to'l día metigo en la trama, o no lo ves, montoya, montoya, código 10 No hay remedio, antes era broma, ahora es asunto serio, fuck that No saben ni la mitad, lleno el tanque y le meto gas Estamos buscando una oportunidad, loco no te demores Billetes guardao' por colores, tenemos de to' los sabores Se corre ma' que los rumores, pero loca no te enamores Deprimido y por eso huele, ruina con mis cabrones, tu homie es un lila y le duele Gorrito polo y cara de cabrón, eh, yo no juego si hay condiciones Te dejo elegir pares o nones, íbamo' do' voy o ti van a gore Fuck that shit, Elias y Radi, tengo más amor pa' mi hermano que para ti mami Dejad de seguir mis pasos que tú no pasas, maniga Todos copiando y copiando y no le echan na' es como Elias Os subo si estáis abajo, os bajo si estáis arriba For my niggas in the area Estoy de jajas con tu ja mientras jaspo la pista Ella más que hacerse la tonta, se hace la lista Te está haciendo la trece, pero no te pispas Eres un puto Tinky Winky, eres un puto lila El que es traidor es un traidor, aunque lo avise O blanco, negro, rata, cómete tus grises Con la cabeza todo el día pensando en business Si no tienes na' que contar, no te lo inventes, wey Cookene, cookene como Harden, como carne, intolerante, enchironado, mala madre 24 horas, ya va, wey Necesito febrero, garden, Lamborghini, Dreams, Nissan, Nightmares Llevo la contraria sin cortarme, yo nunca suelo equivocarme, vi Y que les jodan a todos No llevo la vida que quieren, la llevo a mi modo Estoy haciendo el puto loco, pero siempre controlo No existe un nosotros, dos putas, yo siempre estoy solo, bitch Y eso es así, mani Me junto otra vez con mi hermano ¿Quién te lo iba a decir? Elias y Rady, todo el mundo lo sabe Primatesprin, hasta el bendito día en que me muera Rest in peace, boy